¡Buenas! ¿Qué tal estáis? ¡Me encanta! Hoy os traigo otro juego de Dolores Entertainment. Vamos a ver Black Yad Waifu Tour. Es un juego que tiene un platino muy fácil lo que pasa que tiene mucho de aleatorio ¿Vale? Básicamente es un Jack Pock. ¿Vale? Un Jack Pock. Perdón, es que hay un trofeo que se llama Jack Pock. Es un Black Jack. Voy a quitar los cascos porque por eso me estoy volviendo loco. Os explico cómo funciona ¿Vale? Si no sabéis cómo funciona. Básicamente de lo que se trata es de conseguir 21 ¿Vale? Quien se aproxime más a 21 es el que realmente gana. Las figuras valen 10. El as vale 1 o 11. Y básicamente se trata de eso. Los trofeos. ¿Vale? Yo es que tengo el platino ya pero os lo voy a enseñar y explicar. Lo que tenemos que hacer básicamente es conseguir 5000 en una mano que eso lo vamos a tener fácil. Conseguir 10000 en una mano y quizá, bueno, lo del perder 10 probablemente lo vamos a conseguir sin ningún tipo de dificultad ya que lo vamos a necesitar. Yo iría a All In desde el principio nada más empezar la partida. ¿Por qué? Porque luego vamos a necesitar los más complicados que son tener un total de 100000 de dinero arriba ¿Vale? Un total de 100000. Este es el que realmente es complicado. ¿Qué ocurre? Yo iría a All In, All In, All In, All In. Todo. Apostarme todo. Cuatro manos. Si tengo suerte lo tengo hecho rápido. ¿Vale? Dividir. Hay que apostar el doble. Hacer una apuesta el doble. Primero podéis ir quitando este trofeo de misceláneo como queráis. Darle a apostar el doble. Ganar dos veces. Ganar cuatro veces. Y que nos salga nuestro primer Jaspok. A mí este me ha tardado muchísimo. ¿Vale? Porque de ahí la aleatoriedad. Pero os sale. Es decir, por probabilidad os acaba saliendo. No tengáis prisa porque os acaba saliendo. Y ahora este también sale automáticamente conforme juguéis. Así que es bastante fácil y asequible. Lo que tenemos que hacer es, en este caso yo continuar porque ya lo he dejado en los 100000. ¿Vale? Yo lo que haría directamente es, me voy a All In, le doy al círculo. En este caso son 100000. Ojo, que ya es todo. Le doy a reparte. ¿Vale? Y aquí ahora mismo tenemos 12. Es decir, ahora es la peor mano que nos podría salir. En este caso, cuando veo que él tiene 10, yo personalmente no sacaría. Pero aquí me da un poco igual porque lo voy a perder todo. Así que me voy a arriesgar. Voy a sacar algo. Saca 18. Me planto. Y rezo para que él... ¿Ves? Una vez que él saque un número superior a 16, se va a plantar siempre. ¿Vale? La caja, en este caso, la banca. En el momento que saque la banca, en el momento que saque un número mayor a 16, tiene obligatorio plantarse. ¿Vale? No puede nunca seguir en plan pasándose. Yo empezaría así, por ejemplo, ahora 7. Cuando tenga 7, le voy a dar siempre a sacar. 17. Y el de arriba 7. Probablemente podríamos empatar o acabar yo ganando. ¿No? ¿Veis? Es que es súper aleatorio. ¿Por qué? Porque él saca 8 y luego saca uno de 10. O saca 9 y luego saca uno de 9. ¿Veis lo que os digo? Vais a perder tranquilamente las veces necesarias. Volvemos de nuevo a todo all-in. ¿Vale? Siempre all-in. 8-11. Ahora si no saliera una figura, ganaríamos. Pero él saca directamente arriba un blackjack. Por lo tanto, nosotros ya perdemos. No preocuparos. Es decir, esto es aleatorio. Yo he tardado 15-20 minutos, media horita, en sacarme el platino. Bueno, como os estoy diciendo. Directamente, all-in. Reparte. Ahora ya tengo 20. Totalmente me planto. Porque él tiene... Ahora tiene 13. Tiene que jugar. 14. Si le sale una figura, se pasa. 19. Perfecto. Ya tengo 10.000. Ahora voy a apostar los 10.000 para volverme a poner... Para volverme a poner con 20.000. ¿Vale? Tengo 20. Me vuelvo a plantar. Siempre que tengamos 20 o un número superior al de él, nos plantamos. Porque ya os digo, más de 16 él se tiene que obligar a plantar. ¿Vale? Es relativamente una dinámica bastante fácil. Ahora mismo tengo 14 él, 15. Yo aquí me plantaría. Porque él, si le sale una figura, no le vale. Y tiene que volver a tirar de nuevo. ¿Vale? Yo me planto. Si le sale una figura, estupendo. Ya jodido. 11. Si le sale una figura, jodido. Si le sale una figura, estupendo. Se pasa. Ganamos. Nos plantamos viendo el número que él tiene. Aún así es súper random. ¿Vale? No deja de ser un juego de azar. Yo vuelvo a apostar todo. Y ya aquí tendríamos... Si ganásemos esto... Si ganásemos... ¿Ve? Ahora probablemente... Yo me plantaría, pero sé que estamos perdidos. Así que podría sacar tranquilamente. 15. El az ya os digo. ¿Vale? 11. Quiero recordar a 1. Vuelvo a sacar. Y estoy perdido y perderíamos todo. Yo os voy a dejar aquí todo mi proceso del platino. Jugando muy de chill. Pero ya os he explicado básicamente cómo es el platino. No tengáis prisa porque lo vais a sacar. ¿Vale? No os agobiéis con el tema de all in, all in, all in. Que también lo vais a sacar. Es decir, es muy aleatorio. Pero las cartas puede que jueguen también a vuestra favor. Así que si os gusta el contenido, dadle a like y suscribiros. Que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Muchísimas gracias de nuevo a Dolores por facilitarme el código. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en los próximos vídeos. Ahora os dejo con mi platino. Adiós. Adiós. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Gracias.